¡Buenos días señoras y señores! Desde Teleface para el mundo, esto es El Precio Junto. Con ustedes nuestra estrella del firmamento, la invaluable licitaria. ¡Hola, hola, hola, hola! Muy buenos días, arrancamos un nuevo programa de El Precio Junto. Y ahora... ¡Ay, voy a bajar! No puedo abrir. ¡Miren lo que es la tribuna! ¡No cambia un alfiler! ¡No para, no dejan de venir! ¡Impresionante! ¡Miren lo que es el luquete del día de hoy! ¡Qué linda! ¡Divino! Voy a venir de acá. ¡Multicolor y sensual! Arrancó el verano, chicas, estalló el verano. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Epa! ¡Qué lindo el luquete! ¡Impresionante! ¡Arcoíris de belleza! No me puse crema en las piernas porque hoy me tengo que ir a hacer la depilación definitiva. Y no puede tener crema con color... ¡Distimidad! ¡Distimidad! Te cuento todo. Soy como la chica y les he dado mi vida. ¡Les he dado mi vida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, me encanta! ¡Oh, oh! Eso es recitalo, ¿no? ¡Claro! No saben, hoy tengo una sorpresa, así que no te muestras. Bueno, eso es una sorpresa, pero hoy... Sí, buen año. Hoy tengo una sorpresa que arranca el año que viene. Es algo que va a pasar a partir del año que viene. ¡Ambrición! Esté atento porque involucra a toda la tribuna. ¡Eso! Es algo que va a ser para toda la tribuna, que todos van a tener la posibilidad. ¡Ojo! ¡Ay, poco más! ¡Claro! A partir del 2020. Tengo menos enigmáticos. ¡Ja, ja, ja, ja! Una gran final para la tribuna todos los días. Así que atento a no moverse de ahí, a escuchar porque te van a dar las ganas de venir. Va a haber cola desde acá hasta San Isidro. Vamos a tener que ampliar la tribuna. Vamos a tener que hacerlo en la cancha de River. ¡Claro! ¿Por qué no? No, dice, ya están enojados. Van a empezar a venir un montón de gente. Ustedes ya no van a... ¡No! Va a ser por orden de llegada. ¡Ojo! ¡A los históricos llegan! Necesitamos gente nueva. Ya no se puede a partir de... Vamos a ver qué pasa después de esta noticia. ¿Cómo se la van a arreglar para entrar? Van a entrar solo la cantidad que... ¡No, por favor! Solo nos están diciendo. ¿Qué les parece si ya arrancamos a jugar y ya vamos a los primeros cuatro participantes del día de hoy? ¡Bajan a jugar! ¡Atención! ¡Marcel Araujo! ¡Adelante, Marce! ¡Daniel Figueroa! ¡Bienvenido, Dani! ¡Agele Collado! ¡Y Luis Caruso! ¡Vamos, Luisito! ¡Vamos! ¡Todos ahí vienen! ¡Bechi, Quito! ¡Nos está faltando uno! ¡Y nos falta Luis! ¿Dónde está Luis? ¡Ah, ¿dónde está Luis? ¡Es Campi! ¡Jorge! ¡Jorge de Campi! ¡Jorge! ¡Jorge es el personaje, ¿no? ¡Sí! ¡Hola, Luisito! ¡Hola, Luisito! ¡Loquito lindo! ¿Qué tal, Luisito? ¡Bien! ¡Y tú al micrófono! ¡Bien! ¡Mirándote a vos! ¡Perfecto! ¡Ay, en serio, ojo! ¡Qué galán! ¡En serio, te parezco... ¡Ten profesión seductor! ¿Estás casado? ¡Sí, señor, Richard! ¡Ah, bueno! ¡Ay, yo también! ¡Ojo, eh! ¡Claro! ¡Yo te vine a hacer cambio! ¿Y vos viniste a hacer cambio de marido? ¿Qué es el mío? A ver cuál es el tuyo, tío. ¡Ojo! Podría ser, ¿eh? El de repente... A ver, vamos a ver. ¡Jorge! ¡Mira, entra al piso! A ver, ahí lo tenemos, mirá. A ver, vamos a ver. ¡Está ahí está! ¡Mira qué es! ¡Permuta! A ver cómo, Johnny, a ver, bajamos. A ver cómo... ¡Johnny! ¡Amor! ¡Hola, amor! ¡Bienvenido a la Argentina! Bien, ¿y vos? ¡Olé, olé, leo! Se saludan los novios, los contrincantes. A ver, Leíto, andamos allá a ver cómo quedás, a dónde estaba. Ahí va. ¡Atención! ¡Permuta de usado! Y vos quedate mirándome desde ahí. A ver, ¿cómo queda? A ver cómo es. Esto es como el flancán, gente. ¡No! ¡No! ¡No, señoras! ¡No toques la mercadería! Ya lo están desnudando, ¿eh? 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 ¿Qué pasó la secretaria? Claro, nadie no va a querer llevarse a la secretaria y dejarte a la señora. Ah, vos querés llevarte a la secretaria y dejarte a la señora. ¡No! ¡No! Año nuevo, vida nueva, flancán que arrancó. No diriges. Así que vamos a ver. ¡Ligidación por cierre! Ligidamos por cierre, arrancamos. O no se olviden de la sorpresa, además. Cambiamos la secretaria por esposa, cambiamos novio por participante. Y la sorpresa que se viene para toda la gente de la tribuna. Y la sorpresa que se viene, que ya, ahora sí, en dos días ya arrancamos. ¡Hola, Javi! ¡Hola, Ligid! ¿Cómo vas? Bien, no leo más jamás porque le tengo terror a esas... Y vos volvés. Le tengo terror a esas delincuentes. ¡Mirás con Leo! La Cholito, no, es fatal. ¿Cómo lo ganabas? No, la Cholito, no, la Cholita no me da miedo, pero la Cholito, viste capaz de vendérmelo. Lo hace marca personal, viste como lo tenían agarrado. No, lo agarraban en un momento, fue un acoso tremendo. Manoteaba la mercadería. Por favor, qué matura de manote. La apretaron toda. Y la de atrás, la de Carré, ojo, ¿eh? ¡Mirá, a lo maravilla! ¡Cómo vos! Ya te fiché, te tengo junada, te voy a ganar a la salida. Vamos a ver. Javi, ¿qué vamos a cotizar? Comenzamos con un abre latas eléctrico. ¡Ey! ¡Alice! ¡Hola, Quilita! ¡Ay, qué hermosa esa rojita! ¡Ay, muchas gracias! Pero yo no puedo... ¡Ay, no podés, ¿por qué? Ah, porque está con el poso de la lata. A ver. Traje una brelatita para... Sí, pero qué bueno que sin abrir ya pusiste los durazgos. ¡Véanlo! ¡Magia! ¡Hace otra hoy! Y esta era para demostrar... A ver, ahí está. ¡Ah, muy bien! Momento, empieza a abrir todo, qué bien. Abrelatea con de todo. Ahí está, me encanta. Ahora que viene la fiesta, toda la ensalada de frutas... ¡Claro! ¡Claro! El clericó. El cóctel. El clericó, pero el clericó es con alcohol, Chilita. Pero con frutas. ¡Ay, con frutas! ¡Ah, mirá! Mirá qué rico. Así sí. A ver, ¿podemos comer uno? ¡Cegado! Este está... Mirá, mira, no me toques, pero no importa. A ver. ¡Ja, ja! ¿Está bueno? ¡Briza! ¡Atención! ¡Ja, ja! ¡Turanero viejo! ¡Vení, Brisa! ¡Vení, Brisita! ¡Hola, Brisita! ¡Se la come de la lata! ¡Hola, bebé! Buen día. Está mi novio. Estoy haciendo esto por la china. Toma un poquito. A ver. ¡Adentro! ¡Chilita, buen día! ¡Legotea el almíbar! Toma un poquito. Para bajar. Rico, rico y nutritivo. Como perritos. Con la lengüita. Con la lengüita. ¡Ay, cómo toma con la lengüita! ¡Ay, toma! Mostrán a la gente cómo se toma con la lengüita. ¡Es un perro anciano! ¡Ay, qué bebé! ¡Es lindo! ¿No te gusta Brisa, china? Sí, dice la china. ¡Cómo! ¿Está casado, Brisa? ¡Claro! ¡Claro! Y te haces el galán. Siempre nos mandamos traer regalos. ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! ¿Qué sinvergüenza que eso no sabíamos? ¡Seductor! Nosotras caímos en la trampa. ¡Claro! Cuando se fue en modo Brisa. ¡Dos hijos también! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Son dos soles! Y nosotras que caemos. Yo que caí inocente todo este año casi. Todo este año que caí en tus garras. ¿Cómo es mentira, mi amor? Está toda la silencia. ¡Martina! ¡Hay archivo! ¡Hay archivo! Ahí está. ¿Alguna servilletita? Aguarde, por favor. Ahí viene. Mirá el chino como con otro. Bien. Vos también no me digas que sos casado. Después de todas las cartas y citas que nos hacés. ¡Se cortó el pelo! Ay, bueno, entonces... ¡Ay, nos dice cosas todo el tiempo! Bueno. ¡Mando a putitos! Ahí está. Vamos a ver. Vamos a cotizar. El abre lata chichi. ¡Ah, no! ¡Mechi! ¡Mechi! ¡Eh! ¡1300! ¡1300! ¿Quito? ¡1200! ¡1200! ¡1500! ¡1500! ¿Luis? ¡3000! ¡3000! A ver, a ver. Ahí tengo un poquito. A ver, a ver, a ver. Les cuento que el abre latas cuesta 1400 pesos. ¡Mechi! ¡Mechi! ¡Adelante! ¡Adelante, Bechi! Hola, mi amor. ¿Cómo va? Todo bien. Genial. ¿De dónde son? Lomas del Mirador. Lomas del Mirador. ¿Con quién viniste? Viene con unas amigas y la Cholito que está así. Ay, las amigas y la Cholito. ¿A dónde están? La Cholito, todas venimos con la Cholito. ¿Tía te ama? ¿Quién? La tía. ¡La tía! ¿A dónde está la tía? Hola, tía. ¿Cómo estás? Tía, te voy a saludar porque haces así. Hola, tía de mi con la voy a saludar. ¡Bienvenida! Hola, tía, bienvenida. Mi amor, vine con un ronese y no me llamaron. Ay, bueno, ay, no te quejas. ¡Chantira, queja! ¿A dónde te van a echar? No. Ahora cuando te dejen de pochar todo el tiempo, fíjate que te pocho la cámara porque de por arte de magia vas a desaparecer porque denuncian que no te llamaron. Escuchame, la primera vez que vine vine a cumplir un sueño que era conocerte a vos, mi amor. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Gracias, tía! ¡Eh! ¡Mirá cómo salió la chimita! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, le saqué las ganas de divertirse! ¡Eh! 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 ¡Se frenó! Chicos, ¿qué pasó? Me odia. ¿Qué pasó? ¡China! ¡Ele lado! ¡China! 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 ¡Ay, no! ¡China! Mirá, a ver si me pongo acá. ¡Sí, es verdad! ¡Ay, se activó! ¡A ver! ¡Hola, China! ¡No! ¡Me odioció! ¿Qué pasó? Vamos a ver si me pongo... ¡Ay, le estoy con la tía! ¡No la veo a la china! ¡A ver si festeja! ¡A ver, ya está! ¡Ya ha tenido la... ¡Ay, mi amor! Bueno, vamos a ver. Mechi, querida. Digo, Javi, ¿por qué va a jugar Mechi? ¡Mechi! ¡Vas a jugar por 50 mil pesos! ¡Mechi! ¡Y vas a jugar al plinco! Esto es así. Una moneda nosotras ya te la vamos a regalar para que tengas una chance al menos de llevarte hasta 10 mil pesos, pero te vas a poder ganar cuatro monedas más. Adivinando si el precio del producto que te vamos a mostrar empieza con un número o termina con otro. ¿Con qué producto arrancamos, Javi? Con una botella de vidrio. Para vos el precio de esa botella empieza con 5, termina con 3. Siempre es de tres cifras. Sale 500 y pico o 193, por decir algo. Termina con 3. Termina con 3. A ver, Chirita. ¡A ver! A ver, empezaba con 5. No importa. Vamos al siguiente producto, Javi. Una escobilla para ollas. Ahí está. Empieza con 1 o termina con 9. Empieza con 1. Empieza con 1. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡No! ¡Ay, qué lástima! Y ahora vamos al siguiente producto, Javi. Un molde para torta. Empieza con 7 o termina con 2. ¿Qué dicen las amigas? ¿Qué dicen? 7, dicen las amigas. Vamos con el 7. Vamos con el 7, dice. A ver, a ver, a ver si es con el 7. ¡No! ¡Bárbaro! Y ahora vamos al último producto, Javi. Una huevera de metal. Empieza con 6 o termina con 4. A ver, ¿qué dicen? Vamos, Bechi. Vamos, Bechi, con ese negro azabón. Termina con 4. Termina con 4. A ver, a ver, a una. A las 2 y a las 3. ¡Ay, no! Dos, pero no importa. Dos monedas para Mechi. Ahí está. Hasta 20.000 pesos. Vas a subir al plinco. ¡Ay, qué chiquitito! ¡Ah, no, no está, Bechi! ¿Ah, no, no está? ¿Ah, no, no está? ¡Ah, no, no está! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, 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 no! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Cuidado, eh, agarrate. Vamos a ver, Mechi, de mi corazón, tira la primera moneda sin esperar un solo segundo y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver cuánto se dio a Mechi. 5.000 pesos con la primera moneda. Tira la segunda moneda, Mechi. A ver, Mechita. ¡Atención! A toda velocidad baja esa moneda. ¡Ay, pero a full, viste, Javi! ¡Ay, pero a full! ¡5.000! ¡10.000 pesos, Mechi, querida! Bajaste, ganaste 10.000 pesos y sos la primera semifinalista del precio justo del día de hoy. Muy bien. ¡Ay, bárbaro! Gracias. Me mereces todo lo lindo que te pasa. ¡Ay, muchas gracias! Ustedes son lo lindo que me pasa porque me acompañan y me hacen todo el día. Todos los días. Y no se olviden que dentro de muy poquito, en minutos, nomás les voy a contar la sorpresa que tenemos para el año que viene. ¡Atención! Que ya, ya llega. Y ahora sí, llamamos a jugar a... ¡Atención! ¡Félix Ayala! ¡Bien! ¡Adelante, Félix! ¡Ay, Félix! ¡Está re feliz! ¡Hola! ¡Cuánto tatú! ¡Pelito! ¿Bienes tú? ¡Ay, sí! ¡Te hago un pelito! ¡Ah, no! ¡Un pelito! ¡No! ¡No, eso es otra cosa! ¡No, eso es otra cosa! ¡No, no! ¡No quiero ni decirlo! ¡Ni lo digas! ¿Cómo va? ¿Cuántos añitos tenés? ¡33! ¡33! ¡Muy bien! ¡La de Cristo! ¿La de Cristo tenés? ¡No! ¡La edad de Cristo, 33! ¡Ah, la edad! ¡Claro! ¡Pero yo nunca se la vi! ¡No, no! ¡La edad, 33! ¡Mirá, amor! ¡Era novia! ¡O novio, lo que sea! ¡No, también pareja! ¿Estás en pareja hace cuánto? ¡Hace un año! ¡Ay, qué manera de perder tiempo! ¡De venir hasta acá! ¡De gastar zapatos! ¡Que al año está terminada! ¡Y ella vino! ¡Sí! ¿A dónde está? ¿Cuál es? ¡Oh! ¡Hola, linda! ¿Cómo te va? ¡Vaga! ¿Qué? ¿Tienes un beso tatuado en el cuello? A ver... A ver, ¿de quién será esa boca? A ver si es la boca... Chicos, vamos a ver. ¿Es tuya? ¿Es verdad la tatuación? A ver, vamos. ¿Tenemos Marina? Aparentemente, sí. ¿Dá manchuchaje? Vení, querida, que voy a ver. Vení, Marina, te voy a pintar la boca. Adelante, Marina. Vamos a probar, a ver. Porque yo creo que esa boca yo la conozco. Esa boca me hace acordar la mía. A ver, vamos a ver. A ver, María, pasa, Marina. Fuerte el aplauso para Marina. Fuerte el aplauso para Marina, que me maquilló todo el año. ¡Jurú del maquillaje! A ver, vamos a ver. Estira, linda, como Marina me dice así. Me hace tirar. Porque primero me... A ver, voy a ver. Pero... A ver si es... ¡Celado! A ver si es la boca esa del coso. Yo ya se lo pinto ahí todo. A ver, a ver, a ver. ¡Alarvísimo! Una boca de susto. A ver, vamos, Vení. Vení, vamos a ver si es tu boca, querida. A ver. Claro. Es la mejor manera de comprobarlo. Chicos, no es. ¡No! Es más grande, no es la boca de la chica. La tiene más grande. Mirá, mire. A ver, controlé la cámara. Ahí. Mire, compruebe ustedes mismos en su casa. A ver, la mirá. Chicos, es la misma. La verdad... Es la mía. Es la tuya, Lesslie. Querida, está en la prueba. No, no, no. No, no. Irrefutable. A propósito. Te pinté mal, te pinté por donde está. Marina, por favor, decime que está bien pintada. Una devolución. Mirá, así dice. Pulgar arriba. Es profesional. 45 años trabajando acá. ¡Eh! Y Felito, vos qué decís, ¿cuál es la boca? ¿De quién? Ay, qué pollo erudo. Tomá, Marina, tomá maquillaje. Arreglale, pobre. Mariela. Bueno, mi amor, vamos a jugar. Javi, ¿qué vamos a cotizar? Tenemos que cotizar animalitos varios para jugar. Hola, Chinita. Hola, Chinita. Hola, Martina. Martina. Todo perfecto. Trabajé todos los animalitos del bosque para vos. Ay, se están yendo. Sí, están en fila, están haciendo fila. Están haciendo la cola. Ahí está, están haciendo... No. Este es, ¿qué es? Este es la cabra. No, cabra. No, la cebra. Este es el cabra. Cebra. ¿Cómo hace la cebra? La cebra hace... No sé cómo hace la cebra. Esto es... ¡Tigre! Esto no es un puma, ¿o no? A ver. Es el tigre. Esta es la china. Es un... Ahí está. No, no, el gato. ¡No, no, no! ¿Cómo? ¡No! Lo dijo tu compañera. Yo no dije nada. Dijo Lizzy. Lo dijo tu compañera. Chicas, esto termina mal. Pelino dijo que eso. No, no dije eso. No, no, para, dije... ¿Y ese quién es? Chiche. Este es Chiche. Chiche, venga. Cada uno va a ser un animalito. Esta es Floppy. Chiche Ceronte. La Floppy. Esta es la Floppy. A ver, vamos a entregar los animalitos según el personaje. Es verdad. Yo soy Vero Lozano. Atención. Vos sos Marley, que es la entrega de los premios. Entonces, vos todo el tiempo date la cabeza, caete por ahí. Date la cabeza contra la mesa. Ahí está. Vamos a premiar ahora el rinoceronte. Marley se está burlando de... ¡No! Marley, no la tengas en cuenta nunca. Nunca la tengas en cuenta. Ay, no. Nunca la tengas en cuenta. Esto es una voz. Falta de respeto. Al conductor estrella del canal. ¡Esto! Bueno, vamos acá. Entrega por Aftra. Mejor hipopótamo. El hipopótamo más real del precio justo. ¡La Floppy! ¡Buenos aplausos! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Buenos botas de agua! Unas palabras. Bueno, quiero agradecer. Ya no le cierran ni la bata. Escúcheme. Díga, agradezca rápido. Tengo que agradecer este premio. Sobre todo a vos, Lissita, por darme este premio tan lindo. ¡Ponente! No, 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 no. Muchas gracias. Ahora. Ahora. ¡Uy! ¡Uy! Martina. No, soy Marley. Ah, cierto que es Marley. Ahí está Acá, ¿esto qué es? Eso, a ver, déjame ver Un tigre Un tigre, déjame ver No hay tigre acá ¿Cómo no? ¿Y yo? Vamos a ver, a ver, a ver Un tigre ¿Y este qué es? León Sería un leopardo Un leopardo Este es un león ¿León? ¿Para qué podría ser el león? No tenemos animales potentes No tenemos potentes ¡Mamá! Acá, esto es un rinocerote ¿Un rinocerote tiene cuál? Un rinocerote es Un con los cuernitos es Atención ¿Quién? Brisa Sí, vamos, Brisa Un gran aplauso para Brisa Brisa Ceronte ¿Es feliz? ¿Quién te haría plantado? No quiero recibir el premio A ver, acá Después tenemos este ¿El tronco? El tronco es Chiche ¡Sí! Fuerte el aplauso para Chiche Que le gustaría tener Felicidades con Chiche Gracias, Chiche De mi corazón Tenemos ¡El elefante! ¡Eh! El elefante Que estuvo todo el año Haciéndole a la tribuna ¡Qué haga el elefante! ¡Fuerte el aplauso! ¡Ah! Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Gracias, Marley Muy bien Y ya no tenemos más Porque el león El león Apareció últimamente ¿Quién? El león es para Leo Mi amor ¡Fuerte el aplauso para Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Felicitaciones! El pelo lo tiene hoy Me hace acordar esto Gracias por el premio Porque anoche fui a un león En la cama con vos ¡Ay! ¡No! ¡Muy bien! Leo, por favor ¡Listo! Chicos No, llévalo, llévalo Es el premio que estamos Ahí está ¡Ay, qué susto! Bueno, vamos a cotizar Javi, no tenés No tenés premio Sí, ya sé por el Javi Es el pino El pino ¡Oiga! Lo dijo Martina ¿Cómo puede haber tanta maldad? Vamos a ver, a ver, a ver Vamos a cotizar ¡Felito! ¡Felito! ¿Cuántos salen los animalitos? 500 500 Quito 370 370 Aye 4,50 4,50 Luis 4,40 4,40 Quisiera ser un pez Es 4,40 eso, ¿no? Sí A ver, a ver, a ver Juan Luis Guerra Y las 4,40 Ahí está, les digo que Los animalitos en frasco cuesta 9,9 mil ¿Cuánto? ¿Ah? 959 ¡Felito! ¡Adelante, Felito! Adelante, Felito de mi corazón Ay, mi amor ¿De dónde sos? De Venezuela ¡Venezuela! Bien, ¿y a qué te dedicas acá? A la cocina ¿Hace cuánto que te vivís? Acá, hace 4 años ¿Hace 4 años estás... ¿Sos cocinero, chef? No, un año tengo De chef ¡Ah, bárbaro! ¿Y por acá, por el capital? ¿O dónde? No, en Villa Valleste En Villa Valleste Bueno, acá tampoco Estamos en capital Pero bueno, no importa Javi, ¿por qué va a jugar Felito? Felito vas a jugar Por 30 mil ¡Eso! ¡Eso! Y vas a jugar Está en la bolsa Y hay un montón de productos Que debes usar en la cocina ¿Cuál es tu plato, tu especial? Mirá Martina Perdió todos los billetes ¡Pagoteando billetes! ¿Cuál es tu especialidad De la cocina? Eh, cocinero ¿Cuál es el plato Que más te sale Que vos decís? Martina, bueno No te rías tampoco Que vos sos El puerto se ríe El degollado Tenemos un menú Pizza y picada Pizza y picada Ah, bueno También ¿Qué dice? Claro, bueno Por algo cerrado Sabés cocinar de todo Sabés cocinar de todo Por eso ¿Y qué es lo que mejor te sale? Pizza No, pizza No, pizza Bueno, pobre Está nervioso Vas a jugar Está en la bolsa Ahí hay cinco bolsas Con precios Y allá hay seis productos Vos vas a tener que Compartirá Fáltate esto Todos estos billetes Chicos Ahí lo juntan Aguarde por favor Los seis Cinco de aquellos seis productos En el precio de cada bolsa ¿Ok? ¿Se entendió? Sí Bárbaro Así que cuando quieras Empieza A acomodar Atención A ver ¿Cuál sale? Treinta y seis Felito Ahí está El jugo Perfecto Muy bien Repasamos los productos Perfecto digo yo Ah, perdón Está repasa Felito A ver, a ver Aceite de oliva Jugo de naranja Tenemos aguatónica Papapriza Perfume para ropa Y naftalina A ver Y está acomodando Los productos Ahí va a acomodar Cambió Quedan dos lugares Los bolsas Quedan dos bolsas Papapriza A ver, a ver, a ver A ver Empieza Ahí sigue acomodando Las papaprizas 185 pesos Y el aceite de oliva 249 pesos A ver, Felito ¿Está bien así O querés cambiar algo? No, está bien así ¿Qué dice la novia? La novia ¿Qué dice? ¿Está bien? Que vaga Está bien Coinciden A ver, vamos a ver Si el jugo sale 36 pesos Te lleva 5 mil pesos A ver ¡Sí! 5 mil pesos Que te podés plantar O podés seguir por 7 mil 500 Ahora Si no sale 85 Sonaste ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos o te plantás? No, sigo Sigue ¿Quién sabe algo? A ver Si sale 85 pesos La gaseosa A ver, a ver, a ver A ver ¡Sí! ¡Bravo! 7 mil 500 Ahora 7 mil 500 pesos ¿Te plantás o seguís? No sigo ¿No sigo? ¿O no? Sigo Sí, sigo, sigo Sigo, dice A ver Si sale 119 pesos El chuchu El perfume para ropa Con 10 mil pesos Y si no perdés todo A ver ¡Sí! 10 mil pesos Hasta ahora A ver, Felito Decime ¿Seguimos por los 15 mil O te plantás? Atención No, me planto Se planta A ver, vamos a ver Para ver si estaban acá Las papas fritas A ver ¡Sí! ¿Por qué fetejos? ¡Claro! Y a ver si estaba acá el aceite A ver No Ahí estaba mal Mirá 10 mil pesos Y sos semifinalista Del precio punto Del día de hoy Gracias Felito Ahí te acompaña Martina Chequea la plata Porque perdió la mitad Así que vamos a ver Momento de llamar A jugar a Atención Rodolfo González ¡Atención! Cuidado Rodolfo No me pise ningún pibe Que tal Hola Patón ¡Qué grandote! ¡XL! Patón Mirá lo que son esas manasas Vení Agarran la sandía con la mano Chicos, me siento Noelia, Noelia Pompa. Ahí está. Ay, patón, qué grandote. ¿Y sos casado o soltero? Casado. Ay, casado. ¿Vino la novia o no? No, no vino, no vino. ¿No vino y quién vino? ¿La cuñada, dice? Ay, vos querés que... ¿Es tu hermana esta? Dice que quiere que yo sea su cuñada. ¡Opa! Ahí está mi hijo. Ahí está el hijo también. Un patoncito. No, pero el nene es muy chiquitito, pobrecito. No, no. Qué horror. Sacrificate por tu hijo. Sacrificate por tu hijo. Hacelo por tu hijo, como Nazarena. ¿Y cuánto calzas? ¿Y cuánto calzas? 45. Es verdad. Ay, ¿cómo yo? A ver si te va mi zapato, vení. No me digas qué. Permuta de zapato. A ver, porque yo soy 43, plataforma ancha. ¿Cómo se dice? Horma grande. No me los agrandes, eh. A ver. No, no, vos ponete mi zapato, no yo los tuyos, sí. Atención. Ahí está. ¿En el lado, patón? No entra, no entra. Ay, qué lástima. Ya te veía desfilando. ¿De dónde sos vos? ¿De qué barrio? Moreno. De Moreno, ya te veía llegando Moreno con el taco. El taco, claro. Hermoso. Ahí está, bueno. Ponete por ahí, patón, que gigante. ¿Y la esposa es alta? ¿Es alta tu esposa? No, es petiza. Chiquitita, pero profunda. ¿Cómo? De corazón, digo. Profunda de corazón. De alma. Sí, sí, sí. Te ríes, dice. Sí, sí, sí. Te ríes. ¿No? ¿Es brava? Es brava, dice el hijo. No, no, es brava, es brava. Bueno, ¿cómo se llama? Carmen. Carmen, un vecino, te mandamos acá de Precios Justos. Javi, ¿qué vamos a cotizar? Un set de competir. Pero estamos de gala, le agregaron guantes. ¡Hola, Margot! Margot, la venganza. Pero, a ver. No, 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 no. ¿Pero por qué con guantes? ¿Que tenemos una cena especial? Claro, licita, por supuesto. ¿Por qué? Porque hoy vino su marido, su novio. Su marido suyo. Ay, mira, vino con el hipopótamo. La floppy está comiendo. La floppy está comiendo. Escuchame, hablando de novio, me enteré de la floppy. ¿Usted sabía de qué? ¡Ay! ¡Es grado! ¿Le gusta cómo estoy hoy, Margot? Se sienta hermosa. ¿Le gusta la pollerita? Encantate, queda divisa, es como nueva. ¿Vamos a ir a comer hoy después de acá? ¿Me va a acompañar la divinación? Sí, claro. Escucheme, ¿pero nos lleva, vamos solas o nos lleva el novio? ¡No! No, pero no tiene novio, floppy. ¿No sabe? Ah, la controla el su pasillo. Dicen que sí. ¿Sí? Ah, ¿no? Pero no, 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 ¿es de la Bayón? No. Escucheme, ¿basta qué? ¿Pero por qué usted se pone nerviosa? ¿Por qué la defiende? Cuando dice que me carga en el aire, me dice, la mamá está viéndole de la casa. Pero, Felicita, no se está viendo de la casa. Claro, la mamá de floppy. ¿Pero no sabe, entonces? No. ¿Pero qué cree? ¿Cómo no? ¿Eh? ¿Que lo tiene sano todavía? ¿Cómo? El corazón. Lo que pasa es que también está al altar. Virgen. No, pero de eso no estaba hablando. Ah. Hablando de las emociones. De corazón. ¿Nunca le rompieron el corazón? Sí, claro. ¿Corazón con agujerito? ¿A mí? No, no, a floppy. Y sí, sí. Sí, cuartos. No. ¿Una vez? ¿Una vez hace mucho? ¿Se fue en el verano? ¡No! ¡No! ¿No fue en un verano? Creo que fue un verano por aquel 2002, 2003. ¡Eh! ¿Motó? Pero yo me había enterado. ¿Qué pasó? Me enteré de uno. Yo también me enteré de Jodefus. Pero no, de mí no. Bueno, por eso. Pero yo me acuerdo. A mí siempre le gusta. No, sí que le gusta. ¡Ah! ¡Que se ríe! Contalo, que la gente quiere saber y a veces ella no se anima. Entonces, hijo, ponelo vos en palabras. Entonces, cuando le escribíamos, ¿se acuerdan que le escribíamos para ver que me quería llevar a un boliche que trabajaba? Sí. Sí. Me acuerdo. Y entonces, ¿cómo se acuerda? Si usted no estaba, era la floppy. ¡No, me contó la floppy! Ah, le contó la floppy. Bueno, esos flancitos los hizo usted. Sí, Caceritos Lizy lo hice con un poco de huevo, ¿eh? Para que no tenga mucho olor. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver olor? Para que no sea más pesado. No, para que no tenga huevo, Diego. ¿Cuántos huevos le puso? Cuatro huevos, nada más. ¡Cuatro! ¡Por pote! Imposible. ¡Cuatro por pote! ¡Pruéve, preve! ¡Mire qué rico! ¡Efectivál de colesterol! ¡Efectivál de colesterol! Un poquito más. No, mire, mire qué bien. ¿Qué pasa bien el avioncito? Huele primero el huevo. Es rico. ¿Con cuántos huevos se hace? Yo creo que con seis estamos bien, ¿no? Para hacer un flanc. Con doce. Seis, pues depende. Entre seis y ocho, para mí está bien. Es uno cada una, una porción. Ahí viene. Y un poquito más con dulce de leche que usted. Ahí viene el autito. Este es el postre preferido de Leo. ¿Sí? Sí, ahí está con dulce de leche. ¡No coma esto! No, como usted. Vamos a convidarle primero a Quito. Quito le gusta... ¡Dale un mordisquito! Se la hacíamos la boca. Y ahora vamos... Otra cucharadita para Margot. Ahí viene Margot. ¿Qué pasa? Está temblando. Tiene acidez. ¿Qué come Margot? ¿Qué pasó? ¿Por qué? En el reflujo. Esperen que le voy a sacar que tiene mancha. ¿Por qué no? A ver. ¿Qué pasa? Maravilla. ¿Quién le pasa? Ahí está. Acá. Que le quedó. Pero Margot. Margot usted cocina. Me da cines. Pero ¿por qué le da cines? Porque está desayuné. Mirá cómo está la flopia, la expectativa. Chica, está ahí que se quiere tirar de cabeza. Después le da Leo. Sí, por supuesto. Esto es para él. Vamos a cotizar. Arrancamos con Patón. Patón, ¿cuánto de sí que sale? Qué rico que está. Son los cuatro moldes. 900. Los cuatro moldes, 900. Quito. 600. 600. Es de plástico de vidrio. Es de, como porcelana, ¿no? ¿Y cómo es? Porcelana. Porcelana. 1.200. Cerámica, 1.200. Luis. 1.150. 1.150. A ver, a ver. Tiene acá una... Ahí está. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Ay, no puedo agarrar. A ver, el set de Copetín cuesta 1.090 pesos. ¡Fatón! 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 ¿Fatón, de mijo, de dónde son? De Moreno. Ah, ¿cierto que te pregunté? Ay, me voy perdiendo. ¿Y a qué te dedicas, Fatón? Seguridad. Seguridad, muy bien. Entonces, claro, ¿en algún boliche o dónde? No, en una fábrica. ¿En una fábrica? Ok, Javi, ¿por qué vas a jugar el patón? El patón vas a jugar por 50.000 pesos. ¡Eso! Y vas a jugar al carrusel de Lizzie, patón, querido. Esto es así. Esto es por tiempo. O sea, vos vas a tener un tiempo para meterte al carrusel de Lizzie y reventar... ¡Ay, entra! Sí. Y reventar todos los globos posibles. Dentro de cada globo hay plata. Siempre te conviene primero reventar muchos globos y después empezar a agarrar la plata. Claro. Toda la plata que vos saques en la mano va a ser para vos, ¿ok? 15 segundos nosotros te vamos a regalar, pero te vas a poder ganar 45 segundos más. Así es. Vas a tener que decirnos si el precio del producto que te vamos a mostrar es verdadero o falso. ¿Con qué arrancamos, Javi? Con una máquina de bastones dulces y salados. Perfecto. Ahí dice 1.600. ¿Para vos ese precio es verdadero o falso? Falso. Falso. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ay, verdadero. Qué lástima. Siguiente producto. El juego del tortazo. Ay, ahí dice que sale 2.520. ¿Para vos es verdadero o falso? ¿Qué dice la cuñada? Falso. 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos. Sí. ¡Verdadero! Y vamos, 15 segundos más, ya tenés 30 segundos. Vamos al próximo producto, Javi. Una hidrolavadora. 4.900 pesos. ¿Para vos es verdadero o falso? ¿Qué dice el hijo? A ver, a ver. Verdadero. Verdadero. Verdadero, dice. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí. 45 segundos para el patón. Ábrale el carrusel. Atención. Metete, precioso, para ahí. Cuidado la cabeza. Cuidado, entra perfecto, ¿no? Ahí está. Bárbaro. Ahí, agarra lo de abajo, Martinita, para que quede bien encerrado. Si no, empieza a perderse después la plata. Y ahora sí, tenés 45 segundos. Si querés, yo te voy diciendo para que empieces a agarrar. A la una, a las dos y ¡vamos, pato! 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 ¡Bárbaro! ¡Espectacular! Con esta manazo, tiene que arrebantar de a dos, de a tres. ¡Vamos, pato! ¡Vamos! ¡30 segundos! ¡30 segundos, vamos! ¡Seguí! ¡Seguí, seguí, seguí! ¡Seguí, seguí! ¡25 segundos para todo! Así que agarraste, puedes arrastrar todo. ¡Dale! A ver, a ver. ¡20 segundos! ¡20 segundos, apurate! ¡Juntá, juntá! ¡Juntá, juntá! ¡A empezar a juntar! ¡Juntá, juntá, juntá! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Matón, rápido! ¡Bien! ¡Bien! ¡9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Ahí está! Bueno, bárbaro igual. ¡Muy bien! ¡Bárbaro, bárbaro! ¡Claro, muy grandote, pobre chico! ¡Claro! ¡Agacharse! ¡Ahí está! ¡Agarrá, marinerita! ¡Y vamos a ver! ¡Mil! ¡Dos mil! ¡Tres mil! ¡Cuatro mil! ¡Cinco mil! ¡Seis mil! ¡Siete mil! ¡Ocho mil! ¡Nueve mil! ¡Diez mil! ¡Ay, perdón! ¡Once mil! ¡Doce mil! ¡Trece mil! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Dieciséis! ¡Diecisiete! ¡Dieciocho! ¡Diecinueve! ¡Veinte! ¡Veintiuno! ¡Veintidós! ¡Ay! ¡Veintitrés! ¡Veinticuatro! ¡Veinticinco! ¡Veintiséis! ¡Veintisiete! ¡Veintiocho! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bárbaro! Además, los semifinalistas del Precio Juntos. Gracias, ¿eh? Gracias, gracias a ustedes por entrar. No, por favor, mi amor. Y ahora sí, no se olviden que ya, ya, en un ratito les voy a contar la sorpresa para que arranca el año que viene para toda, toda la tribuna. ¡Atente! Así que atente, atente, porque se viene un sorpresón, una notición que vas a querer quedarte a dormir en la tribuna para no perder la posibilidad. ¡Bien! ¡Arébalo! ¡Arébalo! ¡Hola, Isabel! Alejandro Aschini. ¡Ay, Alejandro Aschini! ¡Vamos! ¡Hola, Ale! ¡Patricia Ballesteros! ¡Eso! ¡Bienvenida! ¡Y Juan Pasayo! ¡Ahí bajan todos! Ahí van acomodándose. Ahí están Chabela, Alejo, Patry y el último Papale. Ahí están. ¡Bienvenido! Están al lado, dice. ¿De qué están? ¡Ay, qué pasó, Patry? ¿Y te estuviste tirando onda, Alejo? ¡Bienvenido! ¿Estás soltera vos, Patry? No, yo estoy separada. Y bueno, pero veo que le decís esto. Estamos al lado como que les tocó. Igualmente, Lizzy, quiero decirte que vine de Rosario, 300 kilómetros para conocerte a vos. ¿En serio? ¡Dispuesto a estar todo! ¡En vueltos para regalos! ¡Si te digo, Lizzy! ¡Dispuesto a estar todo, Lizzy! ¡Cortame acá! ¡Haceme más escote! ¡Megano! ¡En serio! Disculpá, me lo vi yo primero. ¡Ay, querida, ¿qué te metes? No, ¿cómo que metes? ¡Ciérrenle el micrófono! ¿De qué parte de Rosario? ¡No, no, no! Yo lo vi primero. ¡Bargote! ¡No! ¡Eso! ¡Para que está mi novia! También, que venga, que venga, que venga. No, no tengo problema, yo tengo novia. 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 Novia de la vida, Barbote. Bueno, compartimos. Amor, este señor me está faltando el respeto. ¿Pero cómo? ¿Sí? Se armó la borde. Vino en Yodineta. Eso me saludo, re confianzuda. Confianzuda. Todo bien, todo bien. Se saluda. Pero él vino de más lejos, vino de Córdoba, de Embalse. Bueno, pero yo estoy dispuesto a dejar todo por vos. Ah, sos un vendido. Ay, ¿por qué? Vos me dijiste otra cosa a mí. Esto es una novela. ¿Con esa cosa? Bueno, para, para, para. Sí, sí, sí. ¿No prometiste algo? Esto es una... Nosotros salimos a comer, éramos parejas, salimos a comer y vos me pecas con él y justo Margot es la que nos atiende. Yo, vengan, vengan. Atención. Empieza la telenovela nueva de Telefe. Vení, Pati, vení, Alejo. Nos sentamos. Y felices los cuatro. Estamos en una barra del boliche. Este es el boliche. Sí. Acá estamos. Dame música de boliche. Yo estaba con él. Ahí está. Amor, vos me dijiste con mi novio. Margot es la que atiende. Ahí está, usted está. La bartender. Ay, sí, amor, qué sé yo. Es la nueva telenovela de Telefe. Joven. Ahí está. Joven. Una telenovela fresca, joven. Teenager. Millennial. Qué lindo con los suertes. 6 menos cuarto. ¿Podemos cambiar? ¿Cómo? Chicas. Swingers. La nueva tira para la tarde swing. ¿Cómo estás? Todo bien. Perdóname, te había dicho. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Tarejo? Sí. ¿Qué pasa, Patry? Ay, qué linda. ¿Cómo le va, señora? Sí. Ahí está. Dígame. Ay, ¿qué pasa? ¿Quieres tomar algo, chicos? Sí, queremos tomar. Hace dos horas que estamos acá. ¿Qué quiere tomar? Una grapa. ¿Y qué querés hacer? Yo, para mí, yo un agua sin gas porque no bebo alcohol. ¡Eh! Señor. Ahí está. Vení. Un cornecito, ¿puedes ver? ¿Un cornecito? ¿Un cornecito? ¿Vos? Una agüita mineral. ¿Una agüita mineral y vos? Yo soy amarga. Agua. Agua también. Tomamos las dos aguas. Pero, ¿por qué se mira así con Alejo? Se conocen. Nos conocemos hace mucho tiempo. Pero parece que ahí el problema está ahí. Vos te enojas conmigo. Vení. Le hace boca de patito. A ver. Bueno, porque... Discúlpame. ¿También me vas a dejar por ella? ¡No! ¿También? ¿Ya la dejó en un momento? Esa es de todo lugar. Yo la conozco de acá. La conozco. Lo conozco de acá porque viene siempre. Es un piquito. ¿Usted se anima a dar un piquito con Margot? ¡Vamos! Un beso a la mejilla. Un beso. Bueno. Piqui. Vení, Margot. Amor, voy a hacer... Vení, Margot. El primer beso de Margot en televisión. El primer beso, la novela primer... Ahí está. Qué fuerte el primer capítulo, ¿eh? Un tema romántico. El primer capítulo. ¡Está transpirando! A ver, agachate como que se te cayó algo y se levantan los dos juntos tipo escena de telenovela que me encanta. Margot, hoy le das a la matraca como loco. Dale. Agachate. Ahí, vos también agachate. ¿Vos también? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué atreviste? Y ahora se levantan los dos juntos mirándose a la cara porque es la parte donde se enamora. Mirándose a los ojos. No, tan rápido, no. Tan rápido, no. No, tan mal aleta. No tenemos tecnología. Ahí, de pasito. ¿Se miran? Mirá lo que es la gorda. Es un bicho bolita arrodizada. Es así, mirá. Nosotros te mostramos. Yo voy pasando. Mirá como lo conquisté a Leo. Ustedes atentos. Quédense ahí, ¿eh? Aprendan. ¡Ay! ¡Ay! ¡La nueva novela de TLC! ¡A ver, Margot! Ok. ¡Atención! Ahí está. ¡Puede fallar! ¡Maldita! Ahí viene. Vos vení conmigo, Patri. Mirá lo que es. A ver. ¡No hace falta que hablen! ¡Pero padre! ¡No le pusieron el té! ¡Ven los sentimientos! ¡Padrito! Esto es así. Yo te lo marco. A ver, mirá. Yo te lo marco. Vení, Margot. Yo soy él, ¿eh? ¡Ay! ¡Perdad! ¡Ah! ¡Se asustó de verdad! Bueno, vamos a jugar. Vamos a jugar. ¡Ah! ¡Ay! ¡Se asustó! ¡Ay! ¡Se asustó de verdad! ¡Se asusta el grito! Vamos a ver, Javi. ¿Qué vamos a cotizar? ¡Un cocodrilo a trama peor! ¡Me encanta! Y arrancamos a cotizarlo con Chabela. Chabela, ¿cuánto decís que sale? ¡Chabela! ¡Chabela! ¡1.200! ¡1.200! ¡1.200! ¿Alejo? ¡1.200! ¡Piensa con los amigos! A ver, a ver. ¡2.000! ¡2.000! ¿Patri? ¡1.800! ¡1.800! ¡Papalé! ¡1.400! ¡1.400! A ver, a ver, a ver, a ver. Atención. Les cuento que el cocodrilo a trama pelotas cuesta 2.179. ¡Alejo! ¡Ale! ¡Bárbaro! ¡Ah, bien! ¿Son de Rosario de verdad? De Rosario, sí, sí. ¡Ay, qué genial! ¿Y viniste para jugar? Y a conocerte a vos vine. ¡Ay, en serio! Y a jugar también, bueno. ¡Ay, qué genio! ¡Me encanta! ¿Y cuántos añitos tenés? 31. ¡Ay, 31! ¡Ay, cómo leo! ¡Me encanta! ¿Y tenés novia? Sí, estoy por ser papá, así que... ¡Ay, qué lindo! ¿Y cómo se llama? ¿Vino? ¿Vino? No, no vino. No le dejamos venir. En realidad vinimos a festejar mi papi shower. Me lo organizaron los chicos. ¡Papi shower! ¡El papi shower! ¿Qué es el papi shower? Vinimos a patentar acá a Buenos Aires. ¿El papi shower? ¿Y en qué consiste el papi shower? ¡El viejo truco, jefe! Estamos invitados. Nosotros te vamos a... Ustedes que festejar, chicas, no las invitaron ustedes. Un strip de Margot. Vamos a hacerle un strip de Margot. Va a salir de una caja, que es una caja grande, ¿no? Mirá cómo se venen. Mirá cómo bailan. Son muy sexy. Se la podemos matar si quieren. La rompe, la rompe, sí. La rompen las dos para el papi shower. El baile del tiquito. Muchas cosas. Hoy vamos a ir a tomar una cervecita y después vamos a salir a bailar. ¡Ay, pero se van a reventar! ¿Pero sos papillado o vas a ir para qué festejo de papillado? Una despedida de soltero. Una despedida de soltero. A ver ahora si, Javi, ¿por qué va a jugar nuestro amigo Alejo? ¡Alejo vas a jugar por 50 mil pesos! ¡Eh! ¡Bárbaro! Vas a jugar a la llave maestra. Esto es así. Ahí hay cinco llaves. Así es. Y hay tres que una, cada una de tres, abre cada uno de los candados. Después hay una que abre los tres candados que es la llave maestra. Y después ahí hay una que no abre ninguno y con esa te jodés. Pero para eso vas a tener que ganarte una posibilidad de elegir la llave que abre los candados diciendo si el precio del producto que te vamos a mostrar es uno u otro. Javi, ¿cuál es el primer producto? Un mortero de madera. Muy bien. Para vos ese mortero de madera cuesta 156 pesos o 569 pesos. 569. Muy bien. 569. A ver. ¡Vamos! Ya tenés una chance de elegir llaves. Vamos al siguiente producto, Javi. Una silla plegable. A ver, para vos esa silla plegable cuesta 490 pesos o 900 pesos. ¿Quién salejo? ¿Cuánto alejito? Los amigos, ¿qué dicen? Me gusta el que tiene el flequillito de remera azul para el costado. ¿Estás al tiro ese? Está casado, pero bueno. Bueno, al final regalás todo. Vos todo lo mismo. ¡Ahí! A ver, a ver. ¿Y el de remera negra? El de remera negra también está casado. Está casado, pero. PapiJabuero. ¿Qué papiJabuero es ese? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahora sí, decime, mi amor, ¿cuánto? ¿490 o 900? 900. 900. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah! Dos llaves, mi amor. Momento ahora de elegir. Vamos a elegir la primera llave. ¿Cuál te parece que es la llave maestra que abre todos los cantados? A ver, Alejo, agárrala que quieras. Agárrala que quieras. ¡Vamos, Alejo! ¡Vamos! ¡Uy, qué lento! ¡Vamos, Alejo! Vamos, Alejo. Ahí agarró. Agarró la primera, se va a dar a la Chirita. A ver, Chirita. Vamos a probar. Sí, el primer cantado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ya le entré! ¡Ay, ay, ay! No, ese no abre. A ver si abre el otro cantado. No es la llave maestra. A ver, vamos. Ya sabemos, eso, Javi, ya sabemos que no es la llave maestra. A ver si abre el segundo cantado. A ver, a ver. No, tampoco. Y a ver si abre el tercero. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver... ¡No! ¡No! ¡Ay, no puede ser! ¡Es la llave burra! No puede ser. Otra chance. ¿Podés elegir otra llave? ¿Cuál? Ahora la ventaja es que algo ya sabemos que te vas a llevar. A ver, a ver, a ver. Ay, yo le pondría otra llave que no abre ninguna. La llave burra es la que no abre ninguna. A ver, a ver, a ver, la llave burra. A ver, la llave uno. ¡Sí, la uno! ¡No, tampoco! A ver si abre el cantado número dos. Sabemos que algo te vas a llevar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tampoco. O sea que... Que se ganó. Te ganaste, ya te voy a decir, porque abre este cantado. ¡30.000 pesos! Muchas gracias por invitarme. No, por favor. Muchas, muchas felicidades. Y suelte a tu esposa, que seas un papá muy feliz. Un beso, mi amor. Gracias. Yo lo despido como que no voy a ver más. Y ahora te veo la rueda en la semifinal. Ahora ya vamos a jugar a... Atención. Gonzalo Leal. ¡Sí, adelante, Gonzalo! Adelante, Gonzalo. Chabela, ¿cuántos añitos tenés vos, mi amor? Acá, al micrófono. ¡83! ¡83 años! ¡Sí, claro! Un fuerte aplauso para Chabela. Hola, Gonzalo, mi amor. ¿Qué tal, cómo te va? Bárbaro, pero mirá. ¿De Merlo? ¿Viniste sola? No, con mi nietito. ¿Dónde está el nietito? Hola, mi vida. Mi bisnieto. ¿Tu bisnieto? Mi bisnieto. ¡Mi bisnieto! ¡Ay, qué lindo! ¿Y cuántos hijos tenés? Cuatro. Cuatro, yo olvido. ¿Y nietos? ¿Fallecieron nietos? Tengo como 30. ¿30 nietos? Mi nieto, tengo 18. ¡18 bisnietos! ¡Cuatro nietos! ¡La familia unita! ¡Ay, qué familión! ¡Ay, lo que le habrá sido el 24 y ahora mañana lo que va a ser... Mi bisnieto mayor tiene 20 años. ¿20? ¡Ay, en serio, pero un montón! Así que cuatro hijos. Familia número 2. Dos están vivos y dos ya fallecieron. ¡Ay, mi amor, qué linda! No, cuatro también eran seis. ¡Ah, eran seis! ¡Ah! ¡Cuatro, viste que cuatro están vivos y dos fueron seis hijos! ¡Ah, yo soy de familia grande! Lo que habrá sido ahora lo que se viene. ¿Qué cocina ahora? ¿Te hacen cocinar? No. Sí, no, no, no quiere que cocine. Ya no quiere que hagas nada, que disfrutes, que te diviertas. Y porque sí, porque te lo mereces, porque era la familia que hiciste. Mirá, me vine caminando de la rotonda allá donde larga el chorro de agua, me vine caminando. ¡Ay, acá! ¡Estemio! Bajaste del colectivo y te viniste a caminar. ¡Estemio! ¡Ay, estás bárbara! Entonces, mirá, la floppy no puede hacer... A ver, floppy, vení. ¡Me encanta! Digo, Margot, perdón. Margot, hacé unas abdominales para mostrarles. ¡No, no, no! ¡Atención! Vení a hacer una... ¡No! ¿Qué tiró? ¿Qué tiró? ¡Mira! A ver, para mostrar. ¡Oh, elísimo! Pero cuidado, porque no sé si tiene la herramienta adecuada. Eso no es abdominal. Ahí. Vamos a ver, al piso. Ahí está. ¡Abominable! ¡Se nota en el pantalón! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Llame la ambulancia! ¡Diez! Me gusta cuando le ponen los pedidos. ¡Siete! ¡Ocho! ¡Está bocineando la ambulancia! ¡Bárbaro! ¡Llame la ambulancia! Y tiene 30 años, decían. Y mira vos, bárbaro, me encanta. ¡Tregale la carrería! ¡Javi! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué vamos a cotizar? ¡Tenemos que cotizar cuatro potes de tempras! ¡Eh! ¡Me encanta! Arrancamos con Gonza. ¿Cuántos salen los potes de tempras, Gonza? Los cuatro. Los cuatro. Los cuatro, 800 pesos. 800 pesos. ¿Patri? 3,80. 3,80. ¿Patale? 9,50. 9,50. ¿Chabela? 1,300. 1,300. ¡Ay, qué genial, Chabela! ¿Vos viste, Martina? Sí. Les cuento que los cuatro potes de tempras cuentan mil pesos. ¡Patale! ¡Esto! Hola, mi vida, ¿todo bien? Sí, corazón, todo bien. ¿De dónde sos? Papá, lee. Papá, lee. Ah, papá, lee. Papá, lee. Papá, lee. Yo te decía, papá, lee. ¿Qué te dicen así sus hijos? Mis hijos, cuando venían de la escuela, papá, lee el cuaderno, lee el boletín. Y ahí quedó papá, lee. Le podrían haber puesto un acento, chicos, me hacen quedar mal delante de papá, lee. ¿Y de dónde sos? Del talar. Del talar. ¿Cuántos hijos tenés? Tengo dos. Ah, dos hijitos, grandes o chiquitos. No, ya son los dos profesores. ¿Y profesores de qué? Uno de segundo grado. Sí. Y el otro... Maestro y el otro. Y el otro profesor. Profesor también. Ahí está. Muy bien. ¡Bargote! Ha empezado por el bargote, yo le daba respiro. No, mentira. Javi, ¿por qué va a jugar nuestro querido papá lee? Por esto premio Lisi, una conservadora que también es metegol y además un parlante portátil. Bárbara. Ay, ese metegol me encanta, me lo voy a comprar. Escuchame, vas a jugar a cualquier número. Vamos a tener que cotizar el precio de la conservadora y sabemos que empieza con dos. ¿Qué otro número te parece que está dentro del precio de la conservadora? El seis. El seis. A ver, a ver, a ver si estás... Ay, el alcancía en el chanchito, no importa. Vamos a ver otro número que te parece que está dentro del precio de la conservadora. A ver, a ver. El tres. El tres. A ver, a ver, a ver, a ver el... ¡Sí! ¡Bárbaro! Otro número, papá lee. El cuatro. El cuatro. A ver, el cuatro. A ver, a ver, el cuatro. Ay, en el tejo. Agachate. ¿Cómo? Sí. Vamos a ver, a ver. Otro número que está en la conservadora. Concentrate en el precio de la conservadora. ¿A no es ese? En la conservadora. El uno. ¿Cómo? Uno. El uno. A ver, a ver, el uno. A ver. Ay, el tejo también. La conservadora más el parlante. Sí es. A ver, a ver, a ver, otro. Ocho. El ocho. A ver, a ver, el ocho. A ver, a ver. ¡Ay! Vamos, papá. No puede salir ni el tejo ni el chachito, porque si no, ya está, se termina el juego. Decime, el cero, el dos, el cinco, el siete o el nueve. Cinco. El cinco. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Bárbaro! Concentrate, papá, lee. Concentrate, mi amor. El cero, el dos, el siete o el nueve. Cero. El cero. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Ahora se define. ¡Atención! Atentos, papá, lee. En esta parte se define uno de esos tres números corresponde a la conservadora y al parlante, al tejo o al chanchito. Para vos sale 22.000, 27.000 o 29.000. El dos, el siete o el nueve. ¡Siete! El siete. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lástima! A ver, ¿cuál era el nueve? Bueno, no importa. Sos semifinalistas del Precio Justo, mi amor. Ahí está. Momento ahora. Ahora sí. Creo que llegó el momento. Atención a todos. Escuchen bien. ¡Silencio! ¡A ver! Silencio absoluto. ¿Por qué? Porque a partir del año que viene, los que vengan a presenciar el programa acá en el Precio Justo, ¿saben qué? ¿Saben qué? ¡Sí! ¿Saben qué? ¡Sí! ¿Saben qué? Van a participar por un auto cero kilómetro. Todos los días uno de la tribuna va a tener la posibilidad de ganarse un auto cero kilómetro. No uno. Quiero decir, todos los días hay un auto para todos los que vengan a la tribuna. Van a ser, va a ser espectacular. Así que estamos con toda la tribuna festeja. Lamentablemente la tribuna que está hoy presente ya no puede participar del año que viene. ¡Atención! Lamentablemente se renueva la posibilidad. Cambian aplausos por agucheo. ¿Cómo? ¡Veníamos también! Pero, a ver, si aplauden muchísimo, puede ser... A ver, a ver, festeja la tribuna. Me dice la producción que no van a poder participar. No van a poder participar los de la tribuna que están hasta ahora. ¿Cómo puede? ¿Cómo que? ¡Tanta maldad! ¡Sí puede participar! Bueno, un auto cero kilómetros todos los días para la tribuna. Y ahora sí, ya vamos a jugar a... ¡Atención! ¡Micaela Vázquez! ¡Hola, Mica! ¡Bienvenida! Yo tengo una amiga, Micaela Vázquez, pero vive en España. Le mandamos un besito. Un besito, Mica, te mando si me estás mirando. ¡Ay, Mica, qué flanquita! ¡Ay, con esos suecos que se puso! ¡Hola, Micaelita! ¡Hola! ¿Todo bien? ¡Bien! Yo tengo una amiga... ¡Nerviosa! ¿Nerviosa? No, estate tranquila, hay que relajar. Es para divertirse. Imaginate, si vos estás nerviosa hoy, imaginate en la tribuna el año que viene cuando todos los días juegue por un cero kilómetro. ¡Bien! Verás, vienen todos los días. Va a estar re asustada la pata. Bueno, vamos a ver, Javi, ¿qué vamos a cotizar? Un prolongador enrollable de 10 metros. ¡Ah! 10 metros de cable. 10 metros de cable. Esto viene bárbaro, ¿eh? Sirve para todo. Aparte se enrosca rapidísimo. Sí, ya vemos. Hace dos horas que estás tratando de... No tan rápido, pero bueno. Mica, ¿cuánto decís que sale? A ver, Mica. 1.600. 1.600. ¿Cabela? 1.800. 1.800. ¿Gonza? 1.000 pesos. 1.000 pesos. ¿Patrick? 1.300. 1.300. Dice Patrick, que fue la actriz del día de hoy. ¡Uy, se pasaron todos! Menos de 1.000 pesos. Mica. 1.000 pesos. Menos de 1.000. Menos de 1.000 pesos. 500. 500. ¿Cabela? 690. 690. ¿Gonza? 650. 650. ¿Patrick? 700. 700. Está todo en orden. Perfecto. A ver, a ver, les cuento que la larga extensible cuesta. 899 pesos. ¡Patrick! ¡Venante, Patrick! La actriz de la novela de... Hola, mi amor. ¿De dónde sos? ¿No te pregunté o sí? Sí, de Avellaneda. Ah, de Avellaneda. No, no te pregunté. De Avellaneda. Bueno, mi amor, ¿con qué viniste? Vino allá con mis amigas. Las amigas. Mirá las amigas. La chica. Norma y la Betty. Norma y la Betty. Y bienvenidas a hacer fuerza y ayudarla, y ayudarla para que gane. Javi, ¿por qué va a jugar Patrick? Por estos premios, Liz, y un espectacular espejo para selfie. Y además, un sillón reclinable. Bárbaro. Y vas a jugar al Swiss. Swiss, Swiss, Swiss. Eso es así. Ahí dice que el espejo para selfie sale 12.100 pesos y el sillón reclinable 15.900 pesos. Vos vas a decir, si lo dejas así como está, tus amigas te pueden ayudar, la tribuna te puede ayudar. La gente de la casa te puede ayudar con su energía. ¿Lo dejamos así o cambiamos los precios? ¿Hacemos switch? ¿Qué hacemos, Patry? Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. A ver, a la una, a la dos y a la tres. A ver. ¡Sí! ¡Felicitas, fíjate! Gracias, Patry, por la buena onda. Vine así, sin traducirme, porque estaba construyéndome para rodo, pero no vino. No vino hoy, es verdad. Tenía una salida con los bienjilíes. La próxima vez. A ver, me voy a tener que dejar el pelo ya casi largo, hasta la cintura. Ay, bueno, no, preparate, preparate que la próxima salida, gracias a un besito. Al Club de Jubilados. Abuelitos del Sur, que siempre lo deja venir. Así que le mandamos un besito. La última estación, Club de Jubilados. A todo el geriátrico. Y bueno, la próxima venite preparada. Y ahora nos vemos en un ratito en la Rueda Patry de mi corazón. Ay, 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 ay. Ya les dije que a partir del año que viene, los que vengan a presenciar el programa van a participar por un cero kilómetro. Así que no solamente vas a jugar a todos los juegos, te vas a poder ganar miles de pesos como todos los días. Así es. Te vas a poder llevar un auto cero kilómetro. Vamos a seguir diciendo cómo va a ser después la tribuna. Pero no falta nada, no falta nada para que empieces a participar por el cero kilómetro. Y ahí está. Vaya bajando los chicos así. Nos vamos a meter en un ratito en la rueda. Ahí baja Abril. Nos baja los chicos. Hola, mi amor, no te saludé. Vamos, vamos. Ay, qué chiquitita. Hay una rebelde. Hola, mami. Ay, no le poqué. Ahí está. ¡Epa! Acá están todos medio desorganizados los pibes, pero bárbaro, no hay problema. A ver, mi amor, me olvide tu nombre. Mechi. Mechi de mi corazón. Tira la rueda, Mechi. ¡Vamos! Tira la rueda para Mechi. A ver, 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 Mechi, querida. Se ganó 10.000 pesos en su juego. ¡Ay, ay, ay! Cuidado. Cuidado la bebé. Ahí, Mechi, que están las cámaras, ¿eh? Atención. A ver, atención. ¿Tiene 100? No, 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 no. A ver. Ay, 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 ay. ¡80! ¡80, Mechi! Muy buen puntaje. Por ahora son finalistas. Felito de mi corazón. ¡Ay, los pelos de linda! Tira la rueda, Felito. ¡Vamos, Felito! ¡Mira la rueda para Felito! Cuidado la bebé, la mamá de la chinita que está atrás de las cosas, ¿eh? La van a pisar con las cámaras. Ahí está. A ver, 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 a ver. ¡Cuál es el 100! ¡Ojo, ojo, eh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Felito, Felito! A ver, a ver. A ver si es 80 también. 35 para Felito. Segundo lugar. Momento ahora de Patón. Tira la rueda, Patón. Vamos, Patón. Tira la rueda para Patón, que ganó 28 mil pesos en el carrusel. Eso. Mientras hacemos el pasito de la rueda. Ay, tan grandote que me encanta como le queda el pasito de la rueda a Patón. Está con el hijo, la cuñada, Carmencita, que se quedó en la casa. Dice que es muy mal llamada, Carmencita. A ver, a ver, a ver, a ver. 50. Segundo lugar. Segundo lugar para Patón. Gracias, Felito. Felito. Alejo. Tira la rueda, Alejo. Vamos, Alejo. Tira la rueda para Alejo. A ver. 30 mil pesos. Ah, ah, ah. Ay, claro. Sacó 30 mil pesos, tenés razón. Tiene que hacer más de 50. Hoy se va de Papi Shower, la primera vez que lo escucho. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver tanto. 40, ¿sí? No alcanzó. No alcanzó. Bueno, qué lástima. Disfruta, ¿eh? Papale, arranca, tira la rueda, Papale. Vamos, papá. Gira la rueda. Gira la rueda para Papale. Y eso, ¿ganó algo? No tuvo suerte en el juego, pero... Bueno, vamos a ver acá. Está con Pris y que se hizo un peinado con unas trencitas hermosas. Tiene que hacer más de 50 para seguir en carrera. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Papale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si es 45, 70, a ver si es 25, ¡ay! A ver si es 90, ¡momento, momento, momento, momento! ¡Sí! Primer lugar. Papale, primer lugar, gracias, Patón. Y ahora, Patri, tira la rueda, Patri. Vamos, Patri. Tira la rueda para Patri. Eso. Ganó dos premios en el Switch. Y se vino con sus amigas, con la Norma, con la Betti, me parece que era, no me acuerdo bien. A ver, a ver, a ver, a ver, cuatro, ojo. Atención. Atención, ¿eh? Más de 80 para pasar a la final. A ver, a ver, ojo, ojo, bien en 100, ¿eh? No me digas. Atento. No me digas. No me digas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Patry, 100, 20 mil pesos! si sos semifinalista del Precio Junto. Patri, a la vidriera número uno. Papá, Leé, a la vidriera número dos. Gracias, Mechi, de mi corazón. Y ahora sí, Javi, ¿qué te parece si mostramos la vidriera número uno? Un fin de En el Tigre. Mirá, una estadía para cuatro personas durante tres noches. De cabaña con pensión completa. Más safari por el Delta y una cena show, Lizzy. Bárbaro, impresionante. Patri, ¿la cotizás vos o se la pasás a Papá, Leé? Papá, Leé, cotiza vos. Cotiza a Papá, Leé, decime. 68 mil pesos. Oiga, sí, muy seguro estuvo atento a lo que decía Javi. 68 mil pesos, dijo Papá, Leé. Entonces, ahora decimos, ¿cuál es la vidriera número dos, Javi? Sí, un cumple muy feliz, mirá, un catering para 35 personas, más barra libre y torta. Además, para el karaoke, un Smart TV de 40 pulgadas, full HD, más un parlante grande, Lizzy. Pero, bárbaro, a ver. ¿Es el alquiler o es todos los premios? Es el alquiler, Javi, Leé. Claro, exactamente. El costo del servicio del catering. Ah, bien. Más la barra libre, más la torta y después de regalo, el Smart TV y el parlante. A ver, Pate. 60 mil. 60 mil pesos, dice la vidriera número dos. Entonces, como siempre les digo, el único secreto acá en El Precio Justo es no pasarse. Papá, Leé, dijo que la vidriera número uno cuesta 68 mil pesos. Y la vidriera de Papá, Leé, es de... Hola, princesa, no te vi. Me vota vos, te digo. Mi amor, la vidriera número uno es de... 72 mil 400 pesos. No te pasaste, Papá, Leé. O sea que si Patry no se pasa, va a ganar quien menos diferencia tenga. Y Patry dijo que su vidriera sale 60 mil pesos. Y la vidriera de Patry... A ver, voy a chumpear yo. Ay, 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 ay. Suspenso. No te pasaste, Patry. Así que uno de los dos va a ser el ganador del precio justo del día de hoy. ¿Eh? Uno de los dos. ¿Será Patry? ¿Será Papá, Leé? Ay, 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 ay. Hoy tenemos ganador, pero muy pronto, muy, muy prontito, a partir del año que viene, no solamente vamos a tener ganadores en los juegos, no solamente vamos a tener ganadores de las finales de las vidrieras, sino que toda la tribuna va a poder participar por un auto cero kilómetros todos los días. ¡Vamos! ¡Impresionante! Patry dijo que su vidriera sale 60 mil pesos. Y la vidriera de Patry cuesta 76 mil 300 pesos. ¡Papá, Leé! El ganador del día de hoy se ganó la vidriera número uno y vino Priscila. Vestejan. Ahí, hermosa. ¿Saben cuánto te ganaste? Oh, ni idea. 72 mil 871 chill. ¡Bien! Ay, ay, ay. Impresionante. Muchísimas gracias. Saludos a todos mis parientes de Santa Fe, a mis hijos, a todos los que me conocen. Un saludo para todos. Está todo mandado. Gracias, Javi. Gracias, Tribuna Hermosa. Gracias a todos. Gracias, Martina Chinita. Gracias, Barbot. ¡Chau!